No Os contaré una historia de miedo una historia de miedo que me que me pasó por agua una vacación en navidad y en la cual un ciberlistillo utilizando a Movistar me hizo perder mi número de teléfono el 67833333 no es una crítica, esto no es una crítica a toda la compañía Movistar tampoco es una... lo que quiero es que se sepa si os pasa que os puede pasar a vosotros en algún momento o si le pasa a alguien que sepa cómo actuar y no se vea tan perdido como yo es una crítica al departamento de atención de Movistar y al departamento de reclamaciones aparte del ciberlistillo aquel que yo creo que su objetivo yo sospecho, no tengo pruebas de ello que su objetivo era coger ese número de teléfono digamos BIP y quizá luego en el futuro revenderlo Me llegó uno de Vodafone advirtiéndomelo y por lo visto la petición se había hecho desde el Icai Mobile me puse en contacto con Icai Mobile y me anularon esa portabilidad pero después al poco tiempo estamos hablando de esto de a finales de 2014 me volvió a llegar otra petición de portabilidad de la línea con lo cual ya sospecho que no era algo fortuito no era un error entonces era algo intencionado aparte de que de un lado tuvo que salir el número de la tarjeta el número de tarjeta de Vodafone que yo tenía entonces porque yo incluso hice un duplicado de la SIM de esa SIM para que cambiase un número que tiene la tarjeta y por lo tanto fuese más difícil pedir una portabilidad entonces avisé de nuevo al Icai Mobile y el Icai Mobile no solamente me volvió a anularlo sino que encima me pidió disculpas lo normal que hace una compañía curiosamente después unos días después fue Movistar quien pidió otra portabilidad otra portabilidad de mi número o sea otro intento de conseguir mi número de teléfono siempre además con nombres que variaban o sea estos son los nombres que variaban o sea que la persona que lo estaba intentando no era alguien inocente sino que parece ser que estaba utilizando personas distintas o lo que sea lo que sí me parece coincidida en el número de DNI y bueno el caso que llegó otra otra petición de portabilidad por Movistar dijo bueno si llega Mobile que es una compañía pequeña fue más o menos sencillo pagar esa portabilidad digo con Movistar será todavía más sencillo será todavía mucho más fácil todo el mundo piensa que que una gran una compañía grande es una gran compañía Movistar no quería cancelar esa portabilidad o sea no decía que el teléfono no era no era mío que era de otra persona que pertenece a otra persona que estaba registrado en su sistema para otra persona y el caso que no que no quería dejarlo vamos que no quería cancelar esa portabilidad bueno eso puse bueno en ese momento puse una anuncia a incluso a fue con un atestado policial incluso todo esto se lo comenté a Movistar les advertí que yo ya había puesto anuncia a la policía y todo ese tipo de cosas pero vamos está claro que que Movistar puede ser una compañía grande pero no es una gran compañía porque incluso llamándoles desde el mismo número de teléfono desde el mismo número de teléfono que ellos pretendían realizar la portabilidad resulta que me decían que yo no era el dueño del teléfono que yo no era el dueño de ese número de teléfono es algo increíble bueno el caso imaginaros imaginaros que vais a perder el número de teléfono imaginaros lo que significa después pondré haré un vídeo para no alargar esto demasiado haré un vídeo aparte diciendo lo que significa lo que puede significar el perder el número de teléfono para que os hagáis la idea no pondré un vínculo aquí porque si no este vídeo sería barriísimo y el caso que que vamos gasté un montón de llamadas gasté el saldo del teléfono gasté tuve que recargar el teléfono incluso gasté la batería llamando al mil 4 al final hasta que llegó un momento que me dicen que me dicen que además tengo la conversación grabada que me dicen que la después de muchísima gestión esto se dice en un minuto pero fueron muchísimas gestiones me dicen que la que la portabilidad que ya estaba anulada y voy yo y los creo pero al día siguiente me doy cuenta me doy cuenta que he perdido el número en Nochebuena el mismo día de Nochebuena cuando empezaba mis vacaciones resulta que mi número estaba o sea mi teléfono estaba muerto porque no tenía no tenía línea mi número de teléfono o sea el número lo que es el número de teléfono estaba no era vamos no funcionaba bajo de nuevo me paso me paso ese día también haciendo gestiones me bajo pongo otra denuncia en comisaría o otro testado en comisaría lo cual tampoco sirvió de mucho pero pero el caso es que incluso intento intento contactar también otra vez con Movistar pero bueno ellos tenían el número ellos tenían entonces el número todavía dentro de de su sistema porque estaba todavía se había echado la portabilidad y ellos podían digamos revertirme la portabilidad pues nada imposible fue algo absolutamente imposible bueno tanto es tantos tanto me hace que por claro que es que no es esto de perder el número de teléfono o es que había muchas cosas ligadas a ese número de teléfono hasta que ya después de ya de las veces que ya cuando vengo de la comisaría y de poner la denuncia de poner el testado que toman el testado y demás ya me dice mi hijo dice papá déjalo ya porque es que yo tenía otros planes para pasar las vacaciones y lo que no puede ser es que me pasase vamos que me pasase las vacaciones con esas cosas que yo quería pasar un tiempo jugando con mi chaval y resulta que no que me lo estaba pasando me lo estaba comiendo mis vacaciones en en intentar que Movistar razonase cosa imposible fue imposible bueno a partir de ahí ya empecé a intentar o sea seguí intentándolo poniéndoles correos intentándolo incluso la ayuda de bueno como estaba perdido yo soy absolutamente profano como estaba perdido vamos incluso a escribir al defensor del pueblo además luego llamándoles llamándoles al 1004 por no sé ni cuánto dinero gastaría o cuántas llamadas haría al 1004 bueno fue muchísimas gestiones fui a la policía municipal obviamente la policía municipal no te puede ayudar para nada bueno mil cosas que intenté hacer y que bueno pues fue imposible razonar con esta gente viendo que era imposible razonar con esta gente que no pensaban ayudarme lo que hice es ehm les abrió una reclamación les puse una reclamación o sea me daban a mi la reclamación me me decían que sí que yo tenía que yo tenía la razón que que le decían a la compañía lo que tenía que hacer pero como no son vinculantes pues es todo ese trabajo que tuve que incluso comprarme una impresora porque os digo si le decís una reclamación vosotros enviáis una carta exponiendo vuestras razones ellos contestan otra así y todo tiene que ser no te puedes saltar o sea tienes que contestar inmediatamente tienes que andar contestando inmediatamente en las cartas para que no se te pase el plazo porque si no la reclamación se archiva entonces tuve que comprar hasta otra impresora y todo porque es que era continuo entonces además luego con las contestaciones luego os pondré copia de las contestaciones que me daba Movistar que prácticamente decían que sí que la portavilla se había hecho se había hecho perfectamente claro que se había hecho perfectamente como que yo había perdido mi número de teléfono o sea perfectamente estaba o sea me habían quitado el número de teléfono lo que no decían en las contestaciones este señor Ecofrades en sus en lo que no decía es que yo no había solicitado lo que no caía lo que no quería entender es que yo no había solicitado esa portabilidad eso es lo que no quería entender el señor Ecofrades que es que cada vez que pienso cada vez que pienso una contestación al final intenté abrir un juicio un juicio oral o verbal contra entonces telefónica móvil el problema el problema es que no fui a un abogado desde el principio entonces intenté abrir el juicio por aporte las pruebas que yo pensaba pensaba yo pensaba que la justicia que esto lo vino un juez me escuchaba ahí a mí en el mundo yo vivo en el vivía como un lugar no tengo no sé lo que es nunca había tenido relación con la justicia yo pensaba que esto iba a ser pues no sé que el juez me escuchaba a mí escuchaba en otra parte y después dictaminaba no aquí si quieres si te metes en si vas a juicios o sea si vas a ir a si necesitas ayuda a la justicia necesitas un abogado no me iban a compensar ni de coña el infierno que le pasé y bueno pero por lo menos el hecho de decir hay sentencia y la sentencia aunque sea digamos parcialmente atendida parcialmente lo que son las demandas económicas pero por lo menos el hecho está que queda escrito que fue una vamos a llamarlo nevigencia por parte de Movistar que tuvieron que pagar a mí me llama la atención el hecho de que una gran compañía como Movistar tenga un sistema de atención al cliente tan pésimo en este sentido que fuera tan capaz de de actuar en este caso que fuera vamos absolutamente inoperante para resolver mi problema cuando es que estuve llamándoles tantas veces que tengo un montón de conversaciones grabadas de ellos estuve llamándoles numerosas veces y aparte luego ya incluso por escrito cuando el señor cofrades me da estas contestaciones es que hace pensar o sea yo les recomiendo esto es algo que incluso deberían conocer los accionistas o sea si tienes una compañía que funciona así puede ser que muchas personas en Movistar estén haciendo un gran trabajo y después algunos departamentos les estén tirando por tierra ese buen trabajo que están haciendo bueno pues espero que que os haya gustado el vídeo apuntar abajo que os ha parecido que os ha parecido que hubieras hecho vosotros en mi caso comentarnos comentarme si hay algún problema que os haya pasado también con esta compañía y por favor intentar no caer en insultos que puedo o sea porrar aquellos que insulten en general que utilicen se puede decir las cosas duramente y no hace falta caer en el insulto por muy cabreados que podáis estar con una compañía de comunicaciones y 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 Gracias por ver el video.